Conectados con el Valle Hola, bienvenidos a Conectados con el Valle, Valle Invencible. El departamento está de fiesta con uno de los eventos culturales más importantes del departamento. Por eso le contamos los detalles del inicio del Festival Internacional de Literatura Oiga Mirelea. Con talleres, conversatorios, personajes increíbles y mucha literatura, arrancó la novena edición del Festival Internacional Oiga Mirelea. En su primer día, los asistentes participaron del conversatorio sobre cómo se vivió en el Valle del Cauca la pandemia y el paro nacional. Historias en Movimiento llega recargada de conversatorios, talleres, franja infantil, franja juvenil. Tenemos actividades para el adulto mayor y sobre todo esta noche, jueves 14 de septiembre, tendremos un evento muy importante. Se celebran los 70 años de la Biblioteca Departamental. Uno de los conversatorios más esperados fue el de Memorias de un Pueblo Invencible, Pandemia y Paro Nacional en el Valle del Cauca, en el cual el público y Mercedes Paredes intercambiaron experiencias y dudas sobre esta época de la historia. Es una investigación testimonial que hace la Secretaría Departamental de Salud y compila unas vivencias de diferentes personas y no solamente de la institucionalidad, sino también de hospitales, clínicas, de cómo se vivió la pandemia. Hasta el domingo 17 de septiembre, los vallecaucanos y visitantes podrán disfrutar de la presentación de varios libros de autores vallecaucanos, talleres de arte y cocina para niños, conversatorios sobre cine y literatura y mucho más, en la Biblioteca Departamental y en las Bibliotecas Públicas de Cali. Además, conozca a Alexa Roche, la excombatiente de las FARC que cambió los disparos de fusil por los de una cámara y con un cuaderno registró el día a día en las selvas colombianas. Ella estará presente este viernes 15 de septiembre contando su historia. Alexa Roche es la primera mujer excombatiente de las FARC quien decidió cambiar el fusil por una cámara fotográfica y ahora estará presentando su fotolibro Disparos por Disparos en el Festival Internacional Oiga Mirelea. Allí estaremos conversando con el caballero Hidárraga sobre este libro, los retos y todo el proceso de reincorporación y cómo se pasa de la fotografía desde la guerra a la paz. A través de su voz femenina contará cómo la fotografía se vuelve su aliada y le brinda otras oportunidades convirtiéndose en reportera gráfica. La cita es este viernes 15 de septiembre a las 3 de la tarde en el Auditorio Jorge Isaacs de la Biblioteca Departamental. Están cordialmente invitados para que conozcan esta historia tenal de una mujer que decidió apostarle a la paz, cambiar sus armas por una cámara fotográfica. Con optimismo, comerciantes del Valle del Cauca esperan registrar un aumento en sus ventas durante la celebración de Amor y Amistad. Este fin de semana de Amor y Amistad, la invitación del gobierno departamental y los comerciantes vallecaucanos es a tener un detalle con sus seres queridos comprando productos 100% vallecaucanos. Una época para estar en familia, para estar con los amigos, para regalar productos y compartir entre todos, sobre todo el sector de gastrobar, de restaurantes se mueve muy bien, el consumo de confecciones, de calzado, cuero, marroquinería, bisutería, joyería, entre otros. Los invitamos desde la gobernación del Valle en cabeza de la doctora Clara Luz Rodán González, nuestra gobernadora, a que compren lo nuestro, compremos vallecaucano. Se espera durante esta fecha haya un aumento en el número de ventas. Estamos muy optimistas, según las cifras de FENALCO, el crecimiento para esta época será del 30% en las ventas y esto va a repercutir en más empleo para los vallecaucanos. Y atención vallecaucanos, porque este sábado 16 y domingo 17 de septiembre, los centros de interés del INCIBA tienen una gran sorpresa para ustedes, su familia y amigos. Si su plan es salir a recorrer el Valle del Cauca para celebrar el amor y la amistad de este fin de semana, no se pierda esta gran oportunidad, pues los centros de interés del INCIBA tendrán una tarifa especial para que disfrute de la naturaleza y del patrimonio cultural que tiene el departamento. Si quieres disfrutar del paisaje del romance, visítanos en la Hacienda El Paraíso. O si prefieres, contacto con la naturaleza, visita nuestros parques naturales regionales. La tarifa para ingresar a cada uno de los centros de interés quedará así. Hacienda El Paraíso en el Cerrito 9.000 pesos, el Parque Natural Regional El Vínculo en Buga, el Jardín Botánico Juan María Céspedes en Tuluá y el Museo Arqueológico Calima en Calima del Darién tendrá una tarifa de 5.000 pesos. No se pierda la oportunidad de disfrutar este sábado 16 y domingo 17 de septiembre de un plan diferente para celebrar con los que más quiere. Gracias por seguir conectados con El Valle. Nos vemos en nuestra próxima emisión hoy a las 9 de la noche por nuestro canal regional Telepacita. El Valle no se detiene. 15.000 emprendedores beneficiados con el programa Valle In. Apoyar los sueños de los Valle caucanos es nuestra prioridad. 12 colegios 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza. Un Valle más educado nos permite avanzar. El Valle se renueva con los 13 parques para la gente. Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición. Vamos por buen camino. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Venimos a la reunión de la línea 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 de la línea. Gracias.